Música Son las 11.26 minutos, estamos viendo como Miraflores se está apoderando cada vez de la directiva, del control de los partidos políticos cercanos a aquello que se llamó el foro patriótico, el foro patriótico, pero ¿qué está ocurriendo en el ámbito militar? En el ámbito militar también están ocurriendo cosas, Miraflores quiere tener cada día un mayor control. Vamos a hablar en esta parte del programa con Rocío Sanmiguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada. Rocío Sanmiguel, muchas gracias por atender a nuestra llamada. Rocío, ¿qué está pasando? Miraflores también está adquiriendo el control mayor, el control político de la Fuerza Armada y gracias por atender. Sí, buenos días, ciudadano. Es interesante lo que ha ocurrido en esta última semana con respecto al panorama político y, por supuesto, también militar. Como hacía referencia, muy importante seguir de cerca toda la persecución interna que hay dentro de los aliados del PSV, porque aun cuando esto no tenga un impacto resonante en lo inmediato, habla de grietas, habla de diferencias, habla de este mundo por venir dentro del poder, del poder que se ejerce desde Miraflores cuando ya escasean los recursos. Vimos el asesinato de un dirigente, Bill Slick, en Wiria, y además ha sido dicho de manera abierta, fue mandado a ejecutar presuntamente por indisciplinado y contestatario el robo de las tarjetas y símbolos de los tupamaros, la intervención de la Casa del Partido Comunista de Venezuela, las censuras al PPT, el asesinato por parte del FAES a seguidores del PSV en este canal digital de la Guacamaya. Pero también en materia militar, como refieres, Maduro está haciendo importantes designaciones y está demostrando que ejerce el control dentro de la Fuerza Armada Nacional. Por ejemplo, este fin de semana se ha podido conocer que ha hecho cambios en todos los comandos de zona correspondiente a los estados, a los 24 estados del país, de los jefes de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto es importantísimo porque, bueno, son las personas que dirigen, generales de brigada a todos, el movimiento, el control de las personas en los 24 estados del país. Y Maduro ha demostrado tener capacidad del relevo generacional. Es decir, tengo gente, tengo nuevos nombres y los estoy poniendo sobre la mesa. Creo que eso es bastante significativo. Pero es que además también se conoció esta misma semana, este mismo fin de semana, que también ha designado a los contralmirantes que van a dirigir las bases navales más importantes del país, la de Agustín Armario, la que hizo Tomo Falcón. Es decir, por lo menos han nombrado a los tres comandantes de las tres bases navales más importantes del país y de apostaderos navales, del comando de Guardacosta, de la Infantería de Marina, los comandos fluviales. Esto tiene una lectura que no puede perderse de vista. Ahora ratifico porque le está diciendo a sus contendores dentro del poder, tengo a los militares de mi lado, coloco a las fichas que me van a ser leales y todavía me queda gente para colocarlo al frente de estos cargos. Algo sobre lo cual se ha especulado muchas veces erróneamente, que Maduro no tiene relevos, que Maduro no tiene gente. Lo mismo hizo en el comando de escuadra, que significa los comandantes de las fragatas más importantes del país, las que hacen el patrullaje marítimo en frente de las costas venezolanas y, por supuesto, de Guardacosta. Creo que eso es un signo muy importante y además que lo posiciona en su influencia sobre la Fuerza Armada Nacional, definitivamente desplazando a Diosdado Cabello, que para los años 2017 y 2018 ejerció la mayor influencia sobre la Fuerza Armada Nacional. En otras palabras, en los dos ámbitos, tanto en el civil como en el militar, Maduro se reafirma cada día más. ¿Esto es correcto? Sin duda alguna, sí. Esto puede sonar escabroso en un país donde hay enormes necesidades sociales, escandalosas necesidades sociales, se profundiza la crisis humanitaria, pero Maduro está jugando muy duro, está jugando a desplazar a sus contendores internos y además está encontrando los métodos más, llamémoslos, más idóneos para aferrarse al poder, para detentar el poder. Por lo demás, avanza en su esquema electoral, un esquema electoral seriamente cuestionado por la oposición venezolana, sin más, el domingo la presidenta del Consejo Nacional Electoral anunciaba que el proceso electoral del 6 de diciembre podría prolongarse varios días. Imagínense lo que eso podría significar en un país donde la coerción electoral existe en todo el territorio nacional, donde se trasladan a las personas para que voten. Es decir, es bastante complicado el escenario para hablar de alternativas para la solución de la crisis venezolana cuando está jugando duro, está jugando diariamente con posiciones muy claras, yo diría en materia política y en materia militar. La parte económica adquiere otra dimensión, cada día más vinculada a la economía ilegal. Es decir, todas estas limitaciones que se están imponiendo para el acceso al combustible están terminando en ser un mecanismo drástico de combustible interno y me atrevo a señalar que ya estamos muy próximos a lo que va a ser el contrabando de combustible, cuidado si ya no está operando, de Colombia hacia Venezuela. Es decir, se va a revertir el proceso que por todos estos años ocurrió, porque produce muchos dividendos, para que tengan una idea, en muchos estados del país puede llegar a costar en el mercado negro 3 dólares el litro de gasolina para poder llenar algunas personas medio tanque. Los ciudadanos, los simples mortales, guardamos medio tanque de gasolina en nuestro carro esperando por cualquier emergencia que sea necesario o que nos imponga movilizarnos. En otras palabras, también la ausencia de gasolina te paraliza un país, te inmoviliza un país, tiene cada día mayor control militar y políticamente se ha hecho con todos los partidos que formaban parte en una época del llamado polo patriótico del chavismo. O sea, ya los controla absolutamente a todos. Y la oposición, después de lo que vimos el día de ayer, luce cada quien por la libre. O sea, lo que llevó la impresión de que era una unidad, hoy en día vemos que se ha dispersado totalmente por los liderazgos, porque cada quien siente que es mejor que el otro, porque quieren incluirlo. ¿Es algo así, más o menos? Bueno, sí, lamentablemente para quienes aspiramos a una transición hacia la democracia, podemos decir que esa es la conclusión. Es decir, el poder desde Miraflores ha demostrado tener un pragmatismo a toda prueba, una capacidad de desarrollar modelos estratégicos para las decisiones políticas, por supuesto, sin contemplaciones en términos de respeto al Estado de Derecho ni a la democracia. Eso ya lo sabemos, no vamos a ahondar más en esto. Y hay sin duda del lado opositor mucha fragmentación, hay incertidumbre frente al futuro, todavía entrado ya casi septiembre. Es decir, la hoja de ruta no está diseñada con claridad. Se especula en estos momentos que podrían llamar a una consulta nacional e internacional similar a la del 16 de julio, que en términos prácticos es cuestionable, produzca efectos significativos. Inclusive me atrevería a señalar que muchísima gente habría que preguntarse si participaría. Es decir, hay muchas limitaciones estratégicas para la puesta en marcha de una hoja de ruta por parte del liderazgo opositor, y eso sin duda dificulta las expectativas de encontrar un modo hacia la vía de la democratización, de la transición, de una vía que cambie el panorama cada vez más grave que se vive en Venezuela, sin duda alguna. Bien, muchísimas gracias Rocío San Miguel por haber aceptado conversar con nosotros. Un panorama francamente complicado, ¿correcto? Muchísimas gracias Ciudadanos. Hacemos una breve pausa y seguimos con ustedes.